¡Vamos a conseguir! ¡Eh! 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 ¡Adiós! 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 El dinero no me mueve, eso no me apreve. El dinero no me mueve, eso no me apreve. El dinero no me mueve, eso no me apreve. El dinero no me maneve. El dinero no me mueve, eso no me apreve. Un dinero no me mueve, seguramente apreve. No hay ganas, solo en vida hay para ser, solo en vida hay para ser, solo en vida hay para ser. El dinero no me mueve, es el agua que me ha dejado El dinero no me mueve, es el agua que me ha dejado El dinero no me mueve, es el agua que me ha dejado